El cuento de hoy se titula ¿Cómo y por qué odié los libros para niños? y pertenece a Alfredo Brais Echenique. Creo que pocos niños habrán odiado tanto como yo los libros. Eran además objeto de mi terror. Cuando se acercaba la Navidad o el día de mi cumpleaños, empezaba a vivir el terrible desasosiego que representaba imaginarme a algún amigo de mis padres llegando a visitarme con una sonrisa en los labios y un libro de Julio Verne, por ejemplo, en las manos. Era mi regalo y tenía que agradecérselo, cosa que siempre hice por no arruinarle la fiesta a los demás, en lo cual había una gran injusticia, creo yo, porque la fiesta era para mí, para que la gente me dejara feliz con un regalito y en cambio a mí me dejaban profundamente infeliz y lo que es peor, con la obligación de deshacerme en agradecimientos para que el agua fiesta de turno pudiera despedirse tan satisfecho y sonriente como llegó. El colmo fue cuando asesinaron al padre de uno de los amigos más queridos que tuve en mi colegio de monjas norteamericanas para niñitos peruanos con cuenta bancaria en el extranjero, por decirlo de alguna manera. La noticia me puso en un estado de sufrimiento tal que solo podría atribuírselo a un niño pobre dentro de la escala de valores en la que iba siendo educado, por lo que se optó por ponerme en cuarentena hasta que terminara de sufrir de esa manera tan espantosa. Me metieron a la cama y me mandaron a una de esas tías que siempre está al alcance de la mano cuando ocurre alguna desgracia y a la pobre no se le ocurrió nada menos que traerme un libro de un tal Damisis, creo, escribió para que los niños lloraran de una vez por todas, también creo. Regresé al colegio con el corazón hecho pedazos, por lo cual ahora me parece recordar que el libro se llamaba Corazón. Y cuando llegó la primera comunión y con ella la primera confesión que la precede, el primer pecado que le solté a un curita norteamericano preparado solo para confesión de niños a juzgar por el lío que le hizo al pobre tener que juzgar divinamente y con penitencia además un pecado de niño tan complejo, fue que por culpa de un libro yo me había olvidado de un crimen y de mi huérfano amigo y a pesar de los remordimientos y del combate interior con el demonio había terminado llorando como loco por un personaje de esos que no existen, padre, porque los llaman de ficción. ¿Cómo fue el combate con el demonio? me preguntó el pobre curita totalmente desbordado por mi confesión. Fue debajo de la sábana, padre, para que no me viera el demonio. ¿Para que no te viera quién? El demonio, padre, es una tía vieja que mi papá llama solterona y que según he oído decir siempre aparece cuando algo malo sucede o está a punto de suceder. Yo me escondí bajo la sábana para que ella no se diera cuenta de que había cambiado el llanto de mi amigo por el del libro. El padrecito me dio la absolución lo más rápido que pudo para que no me fuera a arrancar con otro pecado tan raro y logré hacer una primera comunión bastante tembleque. Año después me enteré por mi madre que el curita la había convocado inmediatamente después de mi extraña confesión y que le había dado una opinión bastante norteamericana y simplista de mi persona, sin duda alguna porque era de Texas y tenía un acento horripilante. Según mi madre, el curita le dijo que yo había nacido muy poco competitivo, que no había ni el más mínimo asomo del líder nato y que si no me educaban de una manera menos sensible podía llegar incluso a convertirme en lo que en la tierra de Washington, Jefferson y John Wayne me llamaba un perdedor nato. Mis padres decidieron cambiarme inmediatamente a un colegio inglés porque un guía espiritual con ese acento podría arruinar para toda la vida mi formación en inglés. Con los años se logró que mejorara mi acento, pero mi problema con los libros no se resolvió hasta que llegué al penúltimo año de secundaria en un internado británico. Un profesor que siempre tenía razón porque era el más loco de todos en el disparatado y anacrónico refrito inglés que era aquel colegio nos puso en fila a todos un día y nos empezó a decir qué carrera debíamos seguir y cuál era la vocación de cada uno y también quiénes eran los que ahí no tenían vocación alguna y quiénes a pesar de tener vocación debían abandonar toda tentativa de ingreso a una universidad porque a la entrada de la Universidad de Salamanca en España hay un letrero que dice lo que Natura no da, Salamanca no lo presta. Un buen porcentaje de alumnos entró en esta categoría por llamarla de alguna manera pero sin duda el que se llevó la mayor sorpresa fui yo cuando me dijo que iba a ser escritor o que, mejor dicho, ya lo era. Le pedí una cita especial porque seguía considerando que mi odio por los libros era algo muy especial y entonces por fin, a fuerza de analizar y analizar mil recuerdos logramos dar con la clave del problema. Según él, lo que me había ocurrido era que desde niño a punta de regalarme libros para niños me habían interrumpido constantemente mi propia creación literaria de la vida. En efecto, recordé, y así se lo dije, que de niño yo me pasaba horas y horas tumbado en una cama como quien se va a quedar así para siempre y construyendo mis propias historias, muy tristes a veces, muy alegres otras pues en ellas participaban mis amigos más queridos y también mis enemigos acérrimos por eso de la maldad infantil y que yo en eso era capaz de llorar y reír solito de llorar a mares y reírme a carcajadas cosa que preocupaba terriblemente a mis padres ahí está otra vez el chico ese haciendo esos ruidos rarísimos sobre la cama era una frase que a menudo les oía decir el profesor me dijo que eso era precisamente literatura, pura literatura que no es lo mismo que literatura pura y que mi odio a los libros se debía a que de pronto un objeto real, un libro de cuya realidad yo no necesitaba para nada en ese momento había venido a interrumpir mi realidad literaria en ese mismo instante, recuerdo, se me aclaró aquel problema que, aterrado había creído ser un grave pecado cometido justo antes de mi primera comunión aquel pecado que tanto espantó al curita norteamericano y sobre el cual dio una explicación que, según mi madre tomando su té a las 5 y leyendo a Oscar Wilde solo podía comprenderse con su acento tejano claro, aquel libro lo había tenido que escuchar los otros generalmente los arrojaba a la basura y ahora que lo recuerdo y lo entiendo todo lo había tenido que escuchar mientras yo estaba recreando en forma personalizada, o sea, necesaria el asesinato del padre de mi excelente amigo de infancia norteamericana me encontraba seguro muy al comienzo de una historia que iba a imaginar en el lejano oeste y muy triste, particularmente dura y triste puesto que se trataba de ese amigo y ese colegio y cuando la lectura de mi tía cogiéndome desprevenido y desarmado por lo poco elaborada que estaba aún mi narración impuso la tristeza del libro sobre la mía yo viví aquello como una cruel traición a un amigo y ese fue el pecado que llevé al curita tejano desde entonces, desde que dejé de leer libros que otros me daban empecé a gozar y Dios sabe cuánto me ayuda hoy la literatura de los demás en la elaboración de mis propias ficciones cuando escribo, en efecto, es cuando más leo pero eso sí, algo quedó de aquel trauma infantil y en ese pánico por los libros que autores absolutamente desconocidos me han hecho llegar por correo o me han entregado sin que en mí hubiese brotado ese sentimiento de apertura curiosidad y simpatía total que me guía cuando leo el libro de un escritor que acabo de conocer y con el cual he simpatizado cuando me mandan un manuscrito o un libro a quemarropa siento en cambio la terrible tentación de reaccionar como el duque de Albufera cuando Proust le envió un libro y luego lo llamó para ver si lo había recibido el propio Proust narra con desenfado su conversación con su amigo Luigi mi querido Luigi, ¿has recibido mi último libro? libro Marcel, ¿tú has escrito un libro? claro Luigi, y además te lo he enviado ah, mi querido Marcel si me lo has enviado de más está decirte que sí lo he leído lo malo es que no estoy seguro de haberlo recibido lo malo es que ya está en control nos vemos en el momento ya está en control